N.I.C.K. Niki, 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 Niki. Playing skills. Una llamada pa' decirte que te extraño, yo no sé a quién engaño. Si mi almohada sabe que toda la noche yo te necesito, me tienes loquito a mí. No me dejes solo, baby, tú vales más que el oro. Llego todo por ti, lo que sea por ti. Dile y con cómo dice el coro. Solito, solito, no tengo a nadie. Estoy solo. Solito, solito, no tengo a nadie. Estoy solo. Desde que te fuiste a esta casa se siente sola. No quiero estar sin ti, ya ni quiero escribir, yeah. Nadie me saque una sonrisa, ni la de comedia de brisa. Mi fuerte no me dejes lonely. Estoy esperándome avisar. Sigo aguantando dolor, porque no está junto a mí. No me dejes... No me dejes de que ocean. No me dejes de que sean, ya ni la de la olin. No me dejes de que yo te dejaré. Estoy solo, dale suave nena, no quiero seguirle en esta novela Vamos a verlo, pa' comernos, vamos a hacerlo Como aquella noche buena y yo te daba, daba Y al oído tú a mí me gritabas Eso te gustaba y te encantaba Y en la cama te enamorabas nena Te iba aguantando dolor y que no es asunto a mí I won't give up on you and you won't give up on me Na 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 Whatever you do, I'm asking you, don't leave me Solito, solito, nothing managre Eso estoy solo Solito, solito, nothing managre No tengo a nadie Estoy solo Ella noche yo no pude evitar Salir a tragos si me puse mal Yo no sabía que se me iba a pasar Yo quería hablarte, ponerte a mi parte Tú sabes que me gustas, baby A mi corazón le faltas, baby You're the one that I've been feeling late You're the one that I've been feeling late And my heart beats you like crazy Hoy sigo aguantando dolor Porque no estás asunto a mí I won't give up on you and you won't give up on me No na 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 Whatever you do, I'm asking you, don't leave me Solito, solito, no tengo a nadie, ya estoy solo Solito, solito, no tengo a nadie, ya estoy solo